¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez dedicado a comentar una de las tendencias asociadas a las resoluciones de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo que se celebra hasta este viernes en Acapulco, México. Dentro de las resoluciones más trascendentes se produjo el esperado anuncio de que el vencedor de la pelea entre David Benavides, campeón interino supermediano del CMB y el excampeón de la FIBE Kyle Plant será retador mandatorio de Saúl Canelo Álvarez quien como todos sabemos ostenta el cetro CMB además de los demás títulos en la 168 libras. El Consejo aprobó oficialmente esa decisión por más que el presidente del organismo Mauricio Sulaimán ante el pedido del promotor de Benavides Sansom Lecovic aclaró que primero se habría de consultar a Canelo Álvarez sobre la lesión de su mano de la cual hay información de que fue sometido a una cirugía antes de confirmar esa pelea mandatoria y si bien esa aclaración de Sulaimán se presta a todo tipo de interpretaciones y ninguna favorable a esa pelea mandatoria o sea si bien pudo ser interpretado como un gesto de protección hacia Canelo el hecho de preguntarle al peleador tapatío sobre su lesión parece algo obvio y también lógico si está bien deberá pelear si no está bien deberá ser puesto como campeón en receso no creo que otra cosa sea posible por más que se sabe que Álvarez se encuentra en vías de negociar o ya negociando la revancha para mayo contra Dimitri sin estar claro en qué peso divisional ocurrirá esa pelea. De acuerdo con las intenciones de Eddie Herr la prioridad es hacer bajar a B-Ball a las 168 libras para enfrentarlo en ese peso y no en las 175 de la primera pelea. Algo parecido a lo ocurrido con Gennady y Golovkin al cual Canelo enfrentó dos veces en 160 libras y para completar la trilogía le obligó a subir a 168 libras. Pero cuidado con esto el consejo mundial de boxeo está transmitiendo en este tramo final del 2022 la sensación de que algo ha cambiado en su relación con Canelo Álvarez y que en 2023 ejercería una inédita presión para que asuma las peleas que ha evitado hasta el presente. En este caso asumir la mandatoria contra el rival que corresponda obviamente. Bajo esa perspectiva deberá responder si puede o no puede pelear contra el vencedor de Benavides Plant. Si no puede deberá ser declarado campeón en receso. Si puede hacerlo pero elige enfrentar a Dimitri Vivol tendrá que hacerlo en 175 libras porque sería en absurdo en este caso hacerlo en 168. Todo lo cual genera una nueva expectativa asociada obviamente a esa reclamada pelea contra Benavides que parecería estar más cerca que nunca de llevar a cabo la misma. Sin embargo y aquí llegamos al tema del vídeo la pregunta del millón es una sola. ¿Ya se puede afirmar que David Benavides vencerá en marzo a Keile Plant? Esa es una predicción que abunda en las redes sociales de la cual deberíamos aterrizar de inmediato. Keile Plant es y será el más difícil de todos los rivales en la carrera de Benavides al punto que hasta podría perder esa pelea. Algo que les explicaremos a continuación en un nuevo vídeo sin filtro. David Benavides y Keile Plant pelearán en los primeros días del mes de marzo del 2023. No hay una fecha exacta ni tampoco la sede para esa pelea. Solo se sabe que ese combate se verá por Showtime y nadie duda de que se verá también por el sistema de pague por ver. Una vez oficializada la noticia de esa pelea confirmada por los propios rivales que anunciaron que ya habían firmado las apuestas abrieron con una leve ventaja para David Benavides. O sea el campeón interino parte como favorito para esa pelea. Menos 182 para Benavides y más 142 para Keile Plant. Las diferencias son mínimas y por el tiempo que falta para el combate esos números directamente significan desconfianza y paridad en los pronósticos. No hay mucha fe en un favorito total y creo que esas apuestas están respetando la realidad. Benavides Plant es una pelea pareja y que puede caer para cualquier lado. Uno de los factores que inclina la balanza hacia el lado de Benavides es el desempeño de Keile Plant ante Canelo Álvarez. Extremadamente técnico, extremadamente cauteloso, con temor al intercambio o con una ofensiva extrañamente anodina donde no utilizó sus ventajas físicas ni tampoco aquellos recursos que pudieron darle beneficios. Como meses después demostró Dimitri Vivol que aprovechar las deficiencias de Canelo Álvarez era sólo una cuestión de observarlo y actuar en consecuencia. Keile Plant se vio mal frente a Canelo y muchos creen que también se verá mal ante David Benavides. Y no creo que esta vez ese fundamento sea apropiado para imaginar su desempeño. Plant en su regreso mostró otra versión de su boxeo. Totalmente diferente era lo hecho ante Canelo. La pelea contra Anthony Dirrell es verdad que no fue agradable, incluso al inicio hubo abucheos, pero vimos al Plant que no vimos ante Canelo. Un Keile Plant que lució poderoso cuando conectó un upper en una brutal mano izquierda que atrapó a Dirrell y lo dejó tendido sobre la lona. La pelea fue suspendida casi de inmediato. Dirrell es un rival en común con Benavides y los dos lo noquearon en el mismo round, el número 9. Plant parece reciclado y con ganas de cambiar la mala imagen de aquella derrota contra Canelo y Dirrell como que pagó los platos rotos. Algo muy parecido a lo que ha sucedido con otros recientes rivales de Canelo Álvarez. Basta recordar los casos de Rocky Fielding y Callum Smith. El primero fue noqueado en menos de tres asaltos y terminó poco menos que mirando a Canelo como un empleado encontrado en falta. Y en el caso de Smith solo subió a sobrevivir recostado contra las cuerdas en una pelea que lo inexplicable fue que haya llegado de pie a los 12 asaltos. Luego de esas peleas sus historias son conocidas. Rocky Fielding ha ganado por knockout de manera consecutiva las tres peleas en que ha participado. Por su parte Callum Smith regresó poderoso y devastador. Ha ganado por knockout de las dos peleas realizadas en 175 libras luego de pelear contra Canelo Álvarez en 168. La primera fue contra el dominicano Lenin Castillo y la última contra el francés Mathieu Bauderlic. O sea, está más que probado que en general quienes pelean contra Canelo ofrecen un desempeño en el ring muy diferente a las demás peleas. Fielding, Smith y Plant son prueba de ello y se supone que ese solo detalle ya alcanza para imaginar que el combate de marzo entre Plant y Benavides será una verdadera guerra sin cuartel e incierta en su resultado final. Si a eso sumamos que estos dos rivales cargan mucho odio y rencor personal, está todo listo para que la de ellos sea una verdadera pelea de perros. Desde lo físico en esta pelea tampoco habrán diferencias sustanciales. Plant es un centímetro más alto y Benavides lo supera en el alcance, también por un centímetro. Los dos son ortodoxos y no habrá el drama de las guardias cruzadas. Aunque sí, hay diferencias en las edades. Benavides es más joven, tiene 25 años, contra los 30 de Keile Plant. Benavides debutó en 2013 y Plant en 2014 en el profesionalismo. Benavides está indicto con 26 victorias, 23 de ellas por knockout, mientras que Plant ostenta un récord menos expresivo. 22 victorias, una derrota y 13 de esas victorias fueron logradas por día rápida. Esta pelea debería ser un claro choque de estilos, siendo Benavides el de la iniciativa y la búsqueda de la mejor distancia para buscar lastimar temprano con golpes de poder, ante un Keile Plant que trabajará detrás del jab moviéndose lejos de la poderosa mano derecha de Benavides y golpeando desde ángulos mientras evita el acoso de bandera roja, recurriendo al juego de pies y cambiando el frente de ataque a un Benavides, al que muchas veces se le ha cuestionado las deficiencias defensivas y que Plant pondrá a prueba, ensayando llegarle con combinaciones rápidas mientras se desplaza por todo el cuadrilátero. Plant le va a ceder la iniciativa a Benavides, pero hay que ver si acepta ser el de la presión. Es posible que retroceda, es posible que le obligue a salir de su zona de confort a Keile Plant y sea Benavides en definitiva quien intente conectar de contragolpe. No hay duda que será una pelea de alternativas cambiantes, de posibles intercambios duros por la mala sangre entre ambos y donde aceptar trayazos duros será inevitable desde los dos lados. En principio la diferencia que decidirá la pelea parece ser que dependerá íntegramente de la resistencia y en ese departamento no tenemos claro cuál de los dos asimila mejor al golpeo de poder. Lo que sí está claro es que los dos son capaces de noquear con un solo trayazo y en ese caso no sería posible aventurar en este momento quién conectará primero, que sea Benavides o que sea Plant. Así como Fielding y Smith fueron un flan contra Canelo y luego se mostraron como unas máquinas destructoras contra los nuevos rivales, no descarten ustedes de que Keile Plant siga la misma ruta y sea otro destructor. Por aquello de que no hay dos sin tres, por las dudas que Benavides no se confíe y haga sus deberes o su pelea contra Canelo terminará en los libros de lo que pudo ser y no fue, por culpa precisamente de Keile Plant. Gracias. 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 Gracias.